Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en Batman Arkham King. Recordar que en el episodio anterior llegamos a esta zona donde Riddler o Enigma, que me gusta más llamarlo Enigma, nos tiene preparado una trampilla. ¿Qué sucede? Que he descubierto cómo cojones pasarlo. He estado hablando un rato con mi colega, no he salido del juego, lo tenía ahí en modo stand-by, he estado hablando un rato con él, no solo por el tema del juego, sino también preguntándole qué tal está llevando todo esto, etc. Y bueno, después de toda la charla, ya sé cómo hacerlo. Fijaros, sería un 2 el del medio, un 2 el del medio. ¿Ves? Y ahí se me ilumina ese. Entonces, esta sería... 2 para arriba. 2, no. ¡Ey! Aguarda. Siguiente 3. 2, 3. Y uno hacia aquí. 2, 3, 3, 3, 1. No importa. Vale. Y siguiente sería en 3, 3, 1. 3. 3. 1. Vamos avanzando. Y ahora, la sorpresa final. Vale. Esta está aquí en medio. Entonces, sería uno para abajo y tres para la derecha. ¿Qué? Ey, 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 ¿qué ha pasado aquí? Vale, sería aquí. Uno para abajo, tres para la derecha, subimos. Bueno, subimos, tres. Ya casi estoy, Selena. No. Vale, sería aquí. Comprobamos. Batman está aquí. O sea, ha hecho ese hasta aquí, hasta aquí tres y hasta aquí. Vale. Entonces, siguiendo hasta aquí. Luego aquí. Así. Y así. Por aquí ya está. Vale. Esta, ¿dónde está exactamente? Esta está en la pared. Serían tres a la izquierda. Sería uno, tres a la izquierda, arriba y a la izquierda. Vale, he acabado. No. Enhorabuena. Y he aquí tu recompensa. Drop-ons. Drop-ons. Esta te la dedico, eres. para dar y regalar me ha costado que me ha costado el hacerlo me ha costado bastante en serio eddy cuánto rato le vas a tener con esto pensaréis que sois muy listos que engreídos odio tener que interrumpir esta patética y decirme la celebración pero quería que supierais que es poco probable que os volváis a ver batman va a fallarte porque bajo la terminal marítima de ranelagh se encuentra mi mayor no hagas caso a lo que ha dicho redler eddy es un imbécil pero ese melón ha construido trampas mortales subterráneas por toda la ciudad y lo que quiero decir es ve con cuidado está claro que todo esto es culpa tuya y te agradezco que te encargues del tema pero ándate con ojo vale qué bonito se preocupa por mí qué bonito esta es tu oportunidad con catwoman batman está vulnerable atrapada en un orfanato abandonado hablando de lo cual volví a la otra vida para ver cómo estaba talía y bueno acabamos hablando de cómo nos asesinaste talía empezó a llorar así que fui a consola su pareja creo antes de darme cuenta una cosa llevó a la otra y así me puedo cargar este drone vamos a levantar estas barreras o qué qué problema tienes ninguno solo un tío con capa y orejas puntiagudas hasta ahora no me ha enseñado nada si no fuera por esos aparatitos como baja la frente creo que por tener tanto rato el juego entendido solo uno que poco no vamos a por el segundo no sé dónde ha conseguido el pingüino estas armas pero seguro que el caballero de arkham no le paga dije que aquello sería en el episodio anterior dije que eso sería arkham o sea la arkham asilum pero creo que no creo que es de sub cero el del frío coño que no me sale ahora el nombre real para mí lo interpretó arnold schwarzenaga que mal se está viendo el juego ahora oh otra atalaya que raro puedes acabar con todos los patrones y puedes desbaratar cuantos tanques quieras no importa acabarás perdiendo esta batalla vale a lo mejor es que me tengo que descargar vamos a hacer primero de estos mierda me he pasado nunca te has preguntado si esto no será una especie de experimento psicológico si no seremos peones en un juego permiso no bueno yo tampoco vale esto ya estaría joder este creo que ha sido el más fácil aparte porque tengo eso pirateado ¿no hemos estado por aquí? batman no es nadie tiene que ponerse a prueba de verdad contra soldados de verdad serpen desconectados seguro que dejó de vivo tenerlos aquí haciendo lo que nos da la gana no tiene donde esconderse ¿me oyes batman? jajajaja ¿estás acuerdo? me atacas tú vale no puedo conocer pronto pronto todos vosotros podréis veros cara a cara con la oscuridad de vuestro interior y eso os causará para siempre para sabotear eso antes debo mejorar el disruptor ¿es en serio tío? ¿y no puedo piratearlo? los sensores del dron están desactivados temporalmente pero como solo puedo piratearlos uno a uno el anterior volverá a activarse es que no me deja mejorar este me cago en sauce tío me cago en sauce me cago en sauce a ver si puedo no sirve de nada no lleva auriculares ninguno lleva me cago en todo joder se volvió loco cuando perdimos el lanzamisiles he visto perder el control otras veces es imparable solo puedes rezar para no estar cerca con esto no puedo hacer nada ¿verdad? con esto no puedo hacer nada ¿verdad? vamos a movernos hacia aquí ya está venga venga como puedo hacer para que sea el autor dios eso es lo que pasa cuando te metes con mis hombres pierdes te va a enterar tú ahora ya va tú vas a saber lo que es bueno no no donde se esconde batman pero sería mejor así los sensores del drone están desactivados temporalmente pero como solo puedo piratearlos uno a uno el anterior volverá a activarse eh vale vale joder mil frutas chaval como mierdas consigo yo esto tío ¿eh? Intuyo que tiene que ser con el coche para reventar eso Uff Que rabia Uy, he cargado ese increíble coche He de quedarme dentro del alcance del control remoto ¿Qué es esto? ¿Aquí no puedo? ¿Qué es esto de arrollarme a mí? Parguela Amigo, aquí está Vale, aquí está Ah, ya está claro, copón Yo pensaba que era dentro del edificio Caballero oscuro, esto es el fin Bueno, lo es para ti al menos ¿Seguro? Pero la victoria me hace sentir bastante generoso Así que estoy dispuesto a que elijas En vez de seguir por el camino que desemboca en tu humillación y muerte Dejaré que te marches a cambio de una declaración firmada Donde, además de reconocer mi inteligencia superior Dejarás constancia de que te he bendecido Ah, y la gata se irá a mi poder Claro Como prueba de tu fracaso Pues va a ser que no Pues va a ser que no Uff Tú mismo Pero ten en cuenta que este es mi mejor trabajo Mi obra maestra Mi lima Resistente Pues vamos a llevar ese juguete sobredimensionado a su última carretera Bueno, estoy familiarizado con esta gestante Que quede claro, detective Esto no es la sorpresa ¿No? Contempla tu fin Me estás contando, tío Eso me lo pregunto yo No, no Joder, este no se encoge Joder Buena suerte, la suerte El salvavidas de los idiotas No puedo contabilizar las situaciones, ¿verdad? Ni que fuera un hombre Adiós, caballero oscuro Me cago en un sos, tío Esto es malicia, ¿eh? Esto es ser malo No, 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 no Esto no está bien No es posible No Puede estar pasando Yo soy el viven Y tú no podrás derrotarme No lo consigo Descargar ni el pongo Dos, uno Si te movieras al menos Muy lento, detective Demasiado Casi consigues tributar Caímos al agua Joder Es que no me dejas ponerme ahí ¿Por qué no? ¿Hay algo ahí o qué? Reventamos Uf, me va a costar este, ¿eh? Este va a ser bastante jodido No, 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 no Vale Por fin, la Madrig lo parió Mira que me caes bien, tío Cuando fallaste en esa última vuelta Ya veía a los titulares, detective Hitler triunfante Batman Tiro Paz mala Y pensar que hasta me preocupaba Que pudieras conseguirlo Me olvidé por el momento De con quién estaba tratando Qué pena que no pudiera enseñarte Hitler móvil Es más grande, más veloz Y varias veces más agradable La vista que tu vehículo Estará grande Ahora, joder Pues perdí un montón de tiempo Dígame Que no te hagan cuenta el fracaso, detective Esto no es una pista de carreras Es una verdadera y exquisita obra de arte Está ya Tienes Uf Uf De un labro Como eres tan inútil que no puedes disminuir, Dante, ya te mataré yo. Ahora controlo los mecanismos. No puedo controlar nada. ¿Cometerás algún error? Claro que sí. Sé que lo harás. Reja lo que sepas, Batman. Listo, se ha acabado. Ya está. ¿En serio? Rilda, tío. Qué ganas de pillar. Adiós. Venga, detective. El tiempo no espera a nadie. Y no lo consigo. Tengo que volver a repetirlo. Dios, qué rabia me da. Cuidado, detective. Demasiado. Casi consigue su empazo. No te gusta. Venga, detective. Vuelve a... Así con esta perspectiva, al menos aquí, pobre inconsciente. No. 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 Vamos a probar con la otra. Con la otra creo que... No es una pequeña posibilidad. Es que es este tramo el que más me cuesta. Este de aquí. No te pasa. La bocha acabas consiguiendo, no me drogaco. No te pasa. No te pasa. Estoy grabando, ¿verdad? Me estoy muriendo de calor, pero brutalmente. Te estoy apuntando. Parra. Te has superado, baby. Te has superado, compañero. Me voy a quitar los cazapos. Te voy a poner un cazapos aquí. No te pasa niña. No te pasa niña. Estás esperando. Mira, lo que puedo hacer es Mira, voy a intentarlo una última vez, si no Voy a cortar el Y hacerlo cuando se haya caminado ya Joder, ya lo hago la primera y me da un Como, mire Que no llevas cuenta de un fracaso, detectible Esto no es una pista de carreras, es una verdadera y exquisita muerte Es la perfección Oh No me hagas Quiero que sepas, detective, que estoy grabando todos los intentos que haces Para la posteridad Y para las redes sociales Está claro que esto se me cura mejor No, 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 no Voy a cortar aquí el vídeo Voy a cortarlo aquí